Buenos días Hasta voy a caer un buen día hoy Mira que está aquí Ahora vamos Voy a llevar un poco más para soltarlo A ver la gelilla Mira los patos ahí Mira los patos ahí Bueno Vamos 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 Gracias. Ahí vienen. Para casa las lanchas. Quiere decir que nada. Bueno. No lo sé. Pero cuando vienen tan temprano. Bueno. Vamos. Venga, chao.